Hola, bienvenidos al módulo Principios y Metodología de Ventas del curso Estrategias de Ventas con Herramientas Digitales. Los temas que tocaremos en la semana 1 serán Concepto de Ventas, Metodología de Ventas, Empresas B2B y B2C. La Real Academia de la Lengua Española indica que vender significa traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo que se posee. Vender es el proceso mediante el cual se realiza la transacción de un producto, bien o servicio de una parte proveedora a otra parte interesada a cambio de algo que represente algo de valor para la parte proveedora, generalmente dinero. Las ventas han tenido un gran avance en los últimos años. Los canales de comunicación para vender han evolucionado y la actividad misma se ha visto afectada de manera positiva por la aparición de nuevas tecnologías y técnicas. Un concepto importante a tocar en esta presentación es el concepto de ventas 2.0. Nigel Edelchain fue la primera persona que acuñó este concepto. De acuerdo a ambos expertos, Nigel Edelchain y Anneke Silly, el proceso de ventas 2.0 se refiere al aprovechamiento de herramientas digitales para vender con mayor eficiencia y certeza. Esto implica el uso de nuevas tecnologías como redes sociales, blogs, CRM, chats, los cuales permiten a empresas y vendedores obtener retroalimentación de parte de sus clientes potenciales y mejorar cada paso del proceso de ventas, garantizando así un alto índice de éxito y cierre. Un concepto fundamental en ventas es el embudo de ventas. Este se compone de las siguientes partes. Futuros clientes que tienen intereses o conocimiento en el servicio o marca que ofrezco. De aquellos, solo a un grupo les voy a presentar u ofrecer el producto. Estos son los leads. De aquellos que les ofrecí el producto, solo un grupo querrá seguir y me pedirá una cotización o una propuesta y negociará para su cierre. Estos serían los prospectos. De estos prospectos, solo un grupo comprará el producto o servicio y serán nuestros clientes. Uno de los conceptos más importantes que entender cuando ejecuta cualquier tipo de negocio es el panel de ventas. La razón por la razón es que cada negocio en el mundo, regardless de cómo small o grande es, tiene un tipo de negocio de ventas. Y todo se empieza con tu esfuerzo de marketing. Estos van a crear un interés, interés y deseos de tu esfuerzo de marketing. Y eso va a hacer que los personas que tienen atención a lo que están haciendo y se van a ser los leads. Now, what the sales department is going to do with those leads is try to get some of those to buy. So, the leads that start becoming closer to buying, those are your prospects. And then, eventually, some of those prospects are going to buy. They're going to spend the dollars. That's what the sales department is going to do. The reason why it looks like a funnel is because not all the people that have interest at the beginning through your marketing efforts are going to become paying customers. In fact, at every single stage, you're going to lose some of the people, right? It's very unusual that you generate interest in 100 people and those 100 people are going to buy. It doesn't work that way, right? So, what you want to do is optimize the sales funnel so the conversion from the people that showed interest to the ones that buy is the highest possible. And that's an entire science that businesses are continually trying to optimize by testing, by analyzing, by tracking absolutely everything through that sales funnel. This is a fundamental thing to understand for your business. How are you generating leads? What are the processes that you're using to convert them into paying customers? And definitely something very important is to realize that once you treat your customers very well, they're very happy. Your customers are also going to act as your ambassadors. They're going to do marketing efforts on your behalf. So, it's kind of like a nice circle of juice because if they're happy with you, they're going to refer you through word of mouth, through sharing your stuff on social media, and that's going to create more awareness and interest and desire. And then some of those people are going to check out your website. They're going to fill in their contact form. Once they fill in the contact form, they become a lead. Then your salespeople receive that lead. Now they actively track that lead and contact that lead back. And those that show interest to go further down the sales funnel, they become leads, and some of them eventually buy. Hey, did you enjoy this video? If you want to see more like this, just subscribe here. If you want a free gift, click here. Yeah. Which one is going to be the one you click? Veamos el proceso de ventas. Un proceso de ventas son todas aquellas etapas que sigue un vendedor para concretar una transacción de venta efectiva. En este proceso de ventas puntual, vamos a mencionar las siguientes etapas. Primero, preparación e investigación. Segundo, prospección. Tercero, descubrimiento e evaluación. Cuarto, contacto. Quinto, pitch de ventas. Sexto, manejo de objeciones. Séptimo, cierre. Octavo, seguimiento. Preparación e investigación. Debes conocer sobre tu producto. ¿Qué estás vendiendo? ¿Cuáles son las ventajas competitivas de este? ¿Por qué es mejor que la competencia? ¿Es precio o son algunas características específicas? Luego es importante conocer también a tu cliente. ¿Quién es tu cliente? ¿Qué dolores tiene? Debes ponerte en sus zapatos para poder entender su problemática. No se trata de vender tu producto sin entender a quién estamos vendiendo y por qué. Finalmente, es importante conocer a tu competencia. Investígalos. ¿Qué cosa ofreces tú diferente a lo que ofrecen ellos? La fase de prospección. En esta fase es importante definir tu cliente ideal. Define tu buyer persona segmentando demográficamente, por ejemplo, o por ingresos de la compañía o por industria. La prospección se hace de diversas maneras. Puede ser por redes sociales. LinkedIn es una red social muy importante para prospectar. O por base de datos, como por ejemplo, la base de datos Top 10.000, que es una de las más conocidas. Que es una base de las Top 10.000 empresas de Perú con datos de ingresos de compañía y otros. También se puede prospectar a través de contactos en común. En la fase de descubrimiento o evaluación, una vez que se identifica el cliente potencial, necesitamos ver si nuestra solución o soluciones serán las que ellos necesiten. Identificamos cuál es el problema del cliente y vemos si nuestro producto le solucionará su problema. La etapa de contacto. Esta etapa se trata de lograr conversar con el cliente. ¿De qué manera? Un contacto a través de LinkedIn, una llamada telefónica o cold call, si tiene su teléfono. Un email. En este caso es importante ver el mensaje que se envía. Debe ser personalizado y con algo de información que le interese. O inclusive comunicación por WhatsApp, que a veces es lo más práctico. Se necesita siempre empatizar, escucha activa para poder encontrar el dolor del cliente, tomar notas, construir la confianza con el cliente y seguimiento después de la reunión. Pitch de ventas presentación. En esta etapa se articula el valor del producto o servicio con el cliente. Es fundamental conectar las necesidades del cliente con las características que brinda tu producto o servicio. Ojo, siempre se debe poner al cliente primero. Muchas veces se comete el error de enfocarse mucho en las capacidades del producto o servicio, más no en cubrir las necesidades o dolor del cliente. Acá es donde se suele tomar el rol de asesor de confianza del cliente, donde lo escuchamos cuidadosamente para luego asesorarlo. El manejo de objeciones. Para el manejo de objeciones es fundamental ponerse en los zapatos del cliente y manejar la empatía. El cliente debe ver que lo entiendes y entiende su punto de vista. Acá es donde entran a tallar las negociaciones efectivas para el cierre de ventas. Las objeciones pueden ser de todo tipo. Tiempo, precio, autorización para el cierre, etc. Todo vendedor siempre debe estar preparado para su manejo. Este es el objetivo final del proceso de venta. En el cierre de la venta pueden existir negociaciones de último momento, tanto contractuales como económicas. Es muy importante llegar a este punto con todas las objeciones ya atendidas, ya que la venta puede caerse a último momento por alguna objeción pendiente. En esta etapa se busca mantener y solidificar la relación con el cliente. Pedirle al cliente que sea referencia nuestra también es una buena opción. Es importante brindarle un servicio al cliente post-venta bueno para poder mantenerlo con nosotros. Ventas B2B La definición de las ventas de negocio a negocio B2B es un modelo de ventas en donde una empresa le vende productos o servicios a otra empresa. Las ventas B2B difieren de las ventas B2C, ya que las ofertas B2B por lo general tienen un precio más alto, un ciclo de vida más largo y requieren múltiples puntos de contacto para cerrar tratos. Debido a los precios, las operaciones B2B con frecuencia requieren la aceptación de varios responsables de toma de decisiones dentro de una organización. Como tal, las ventas B2B suelen ser más estratégicas que las ventas B2C. Mientras que las tácticas de ventas B2C tienden a apelar a las emociones de los compradores, las tácticas de ventas B2B tienden a recurrir a la racionalidad del comprador. Ventas B2C La definición de ventas de empresa a consumidor se refiere a un modelo de ventas en el que las compañías se dirigen a consumidores individuales. Aunque algunos de los productos B2C tienen un precio elevado, se necesitan solo uno o dos responsables para la toma de decisiones. Como tal, el típico ciclo de ventas B2C es mucho más corto que el ciclo de ventas B2B. Las ventas B2C pueden referirse a cualquier proceso que le vende directamente a los consumidores, aunque tiende a referirse específicamente a las ventas al pormenor. Esto puede incluir tanto establecimientos físicos como de comercio electrónico. Amazon y Starbucks son ejemplos de empresas B2C. Estas están orientadas a las ventas de sus productos al consumidor final. En general, toda tienda de ventas B2C. La tienda retail del tipo Falabella o Replay son empresas B2C, al igual que los supermercados como por ejemplo Plaza Bea. IBM y Oracle son dos empresas B2B orientadas a vender software y servicios de tecnología a otras empresas. SAP es otro tipo de empresa B2B de tecnología. En el caso de los Headhunters, como la británica Michael Page, ofrecen servicios de reclutamiento especializado a empresas, por los que son consideradas empresas B2B. Auto-evaluación de lo aprendido. ¿Qué metodología de ventas utilizan en tu empresa? ¿Qué otros ejemplos de empresas B2B y B2C puedes mencionar? Para no cierre, podemos mencionar algunos puntos. El proceso de ventas es fundamental para manejar la organización de ventas. Existen varias alternativas y depende de la metodología de ventas que utiliza la empresa. Es recomendable tener implementado un CRM u otra herramienta para gestionar esta metodología y medir los resultados de ventas. Existe el tipo de venta B2B orientado a empresas o ventas empresariales y el tipo de venta B2C orientado al consumidor final.